Y en la primera media hora hablábamos del equipo y de que físicamente no ha encontrado el rendimiento que debía tener. Y tenemos en línea a alguien que, un preparador físico que estuvo nada más y nada menos que trabajando con Alejandro Sabela, con el Tolo Gallego, con Ramón Díaz, me estoy refiriendo a Alejandro Marconi. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? Roberto Alonso te saluda. Hola, ¿cómo te va, Alonso? Muy bien, acá en mi casa, disfrutando la tranquilidad de la casa. Así que, bueno, viendo a veces fútbol, menos que antes, por supuesto, pero bueno, un placer hablar con ustedes. Bueno, yo te quería hacer una consulta a raíz de, bueno, de lo que se habla ahora, viste, de la merma física que aparenta, por lo menos, los que vemos al equipo de River en este momento, se nota que físicamente el equipo se cae, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre la preparación que hacían ustedes allá por el 1994, 96, tanto con el Tolo Gallego como con Ramón, con la preparación física que hay hoy? Bueno, mirá, hoy cambió todo muchísimo, es mucho más específico respecto a que se trabaja en forma casi individual con cada jugador. Hay mucha más tecnología aplicada al deporte, aplicada específicamente al fútbol, al alto rendimiento. Fíjate que en los cuerpos técnicos hay analistas, dos o tres preparadores físicos, aparte entrenador arquero, dos ayudantes de campo, analistas de video. Bueno, nosotros en aquella época funcionaba, porque eran todos los cuerpos técnicos así, en la reserva era Sabera y yo, nada más. En primera dimisión ya, con el Tolo, era el Tolo, Héctor Pitar y yo. Y que además, bueno, del médico, kinesiolo, ¿no? Pero referido a la parte específicamente física y de fútbol, éramos tres personas, nada más. Hoy hay mucho más. Y bueno, eso permite un seguimiento de cada jugador muy específico y cambiaron los sistemas de entrenamiento. Aparte del trabajo de fuerza, muy importante, de potencia, de resistencia, bueno. Pero a todo esto hay que sumarle lo más importante, que es la forma en que cada técnico tiene de darle la intensidad a su equipo. Claro. Gallardo, Marcelo, tiene una forma de trabajo y de intensidad tremenda que le pida al equipo. Y eso se ve reflejado en la semana. Esto no quiere decir que un preparador físico trabaje más o menos, mejor o peor que el otro, sino que es el equipo que está acostumbrado a un tipo de exigencia y viene un técnico con otro tipo de exigencia. Oigan, lo que le está... Recién escuchaba algo de ustedes, que a Borja, por ahora, Gallardo no le puede pedir lo mismo que hacía Julián Álvarez, que se corría a los cuatro defensores de los equipos, ¿o no? No, viste, no está acostumbrado, no es un tema de preparación física, es un tema mental que el jugador no está acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo, ¿entendés? Además de, bueno, otras cosas que le están pasando arriba con todos estos cambios, ¿no? Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, el Tano Pazman te saluda, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Estás tranquilo? Sí, 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 sí. Más o menos, más o menos. No te calenté, ¿eh? No, no. Yo siempre me imaginé... Contestame bien y no te mando al carajo. Contestame bien y no te mando al carajo. No, yo me imaginé cómo putearías el día que perdíamos con Boca 3 a 0. ¿Cómo estarías puteando? ¿El día del gol de Palermo con la muleta? No te imaginás. No, el día que le hicimos el que hizo el gol de cabeza, el paraguayo... No, no, sí, sí, fue una fiesta y no lo ganamos de casualidad. Y no lo ganamos de casualidad faltando dos minutos ahí. Si hacía ese gol gancedo ya era para... Nos vamos todos. Sí, es tremendo, tremendo. Pero bueno, son esas cosas inolvidables, ¿viste? Sí, 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 sí. Alejandro, yo te quería preguntar lo siguiente, porque a mí me da la sensación, he visto mucho fútbol en mi vida, no soy técnico ni preparador físico, pero me da la sensación que el muñeco está buscando una apuesta a punto física del equipo. Sí, bueno, sí, sí, yo pienso que lo está buscando, se nota porque le impuso esa exigencia a todo el plantel. Claro, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se busca el equilibrio de llegar a la apuesta a punto física en medio de una competencia? Porque River tiene que seguir jugando el campeonato de la Liga y no pasarse de rosca, ¿no? Sí, no, sinceramente te digo, no es fácil. Y ahí nos podemos equivocar cualquiera. Esto, viste, porque es así, viste, vos la jugás para un lado y, bueno, corres al riesgo que se te lesionen los jugadores porque los llevas a un extremo que, por eso él en este tiempo va a buscar la ventana que pueda para trabajar un poquito más con aquellos jugadores que él necesita que tengan un despliegue en la cancha mayor que lo que habitualmente tenían, viste. Pero sinceramente te digo, a pesar de que hay más tecnología para el control y todo, no es fácil. No es fácil, viste. Y darte una solución sería mentirte porque creo que nadie la tenemos. Alejandro, Daniel Galazo, le saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo va? Un gustazo. Yo te voy a sacar de la coyuntura... Un gustazo. Te voy a sacar de la coyuntura actual. Porque siempre, cada vez que tuvimos acá un preparador físico se lo he preguntado. Allá por la década del 60 me parece que existió alguien que, en los ámbitos de la preparación física, por respecto a los métodos, es entonces que lo que marcó una escuela que fue Adolfo Mojileski. Sí, señor, el kinesiólogo. Sí, pero más que nada el preparador físico. Pero, digo, en cuanto a los manejos del grupo, que él innovó en esas cuestiones, allá por los 60. Digo, hoy los preparadores físicos, ¿tienen injerencia en lo que es el manejo del grupo, tal como lo planteaba Mojileski en esa época, o esa tarea, pues, quedando relegada y queda en manos de quién? Claro, no, no. Ahora el trabajo fundamental del manejo del grupo lo tiene fundamentalmente el técnico y algún ayudante. Vos fíjate que en el caso de... Llevo a otro un poquito más acá, que yo compartí mucho, en el caso de Daniel Passarella, descansaba mucho en el trabajo que le hacía Pizzalotti en llevar el grupo, no sé si lo recuerdan ustedes, bueno, en la selección menor y también, a pesar de que las decisiones y todo, pero lo que era el manejo cotidiano del grupo para entrenar y todo, y para preparar los trabajos, en aquel momento, en aquel momento, los técnicos se posicionaban mucho en los jugadores, lo mismo pasó en Boca, con otros, con el que estaba el Bambino Vega, bueno, en la época de ellos también, descansaba, se apoyaban mucho en los preparadores físicos. Ahora, no es que perdieron el relieve que tienen que tener, pero es más compartida la conducción. Yo, de acuerdo a lo que vos me decías, y también desde esa época, Bilardo se apoyaba mucho en el profesor Echeverría, ¿no? Totalmente. Era prácticamente... Muy querido por el plantel. Claro, era la voz cantante. Pero voy a lo que decías vos, vos trabajabas con Sabela, Sabela y vos, el Tolo, Pitarchi y vos. Y acá, ahora Gallardo tiene a Vizcay, a Buján, como ayudantes técnicos. Y después tiene los preparadores físicos. Entonces, quizás ahí también se ha cambiado de que el preparador físico no tenga tanta relevancia, no tenga tanto acercamiento al plantel, que generalmente es el profe el que está más vinculado y conociendo los problemitas que tiene cada jugador, ¿no? Bueno, en un momento era así, era como que el técnico era el papá, vamos a llamarlo así, y el preparador físico era la madre, donde uno se acercaba más, el jugador le comentaba, me pasa esto, el otro, hasta, y uno buscaba la forma de hacérselo llegar al técnico de buena manera para evitar enfrentamientos o situaciones conflictivas, ¿no es cierto? así que cumplíamos otra función, fíjate que en un momento donde el profe se tenía que hacer cargo de la delegación, este, de distribuir las habitaciones, de llevarlos a la parte recreativa, yo me acuerdo que los sábados a la tarde tenía que elegir una película para ir al cine, ¿viste? Este, nos encargamos, la verdad, este, era otra época, otro momento, otra historia fue, este, bueno, a lo que yo, lo que quiero decir, que sí teníamos la convicción del grupo siempre con la, este, supervisión o con, el técnico sobre todo, ¿no es cierto? No es que el profe hacía lo que quería, no, pero, tomaba la rienda en el momento que el técnico le delegaba la función. De todas maneras, Alejandro, hoy, el fútbol argentino, el fútbol en general, la parte física es clave para, para un plantel, ¿verdad? Quizás más que no, más que la década del 70, por ejemplo. Y, mira, había, en la década del 70 había jugadores que, este, no eran, este, grandes, este, atletas, que dedicaban a entrenar mucho, digamos, no les costaba entrenar. Bueno, hoy los jugadores están muy mentalizados con el entrenamiento, muy mentalizados, es difícil ver a algún jugador que, eh, que no le dedique tiempo a su entrenamiento, porque, este, pensá vos que atrás de él, de cada jugador, ahora, hay una, una industria, eh, que los cuida, yo creo que los cuida, que son los, 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 los managers, pero los managers no son más, un tipo que le llegaba la, la contabilidad, o lo hace hacer algunos negocios, no, son empresas, que tienen un, un, una persona, que la tienen que cuidar, porque es un capital, entonces, o le ponen psicólogo aparte, o otro preparador físico aparte, eh, no lo dejan solo, porque, es el capital de esa empresa, ¿me entendés? Entonces, a veces, se hace difícil, congeniar, el trabajo de los profes, de los profes, como te digo yo, de los productores, en el equipo, porque alguno está haciendo otro trabajo afuera, ¿viste? Paralelo, porque se lo pide, el representante, vos tenés que ponerte mejor, porque, y a veces, este, es contraproducente, porque es tan, es tan necesario el entrenamiento, como el descanso, ¿viste? Sí, tal cual. ¿Qué tal, Alejandro, Carlos, te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Carlos, tanto tiempo, que no voy allá por los, por los veteranos, ¿viste? Sí, ya veo, ya veo, pero bueno, este, bueno, con Alejandro, lo conocemos hace muchos años, y bueno, da fe, como, han trabajado en esa época, porque, yo estaba recordando, ahora, mientras ustedes conversaban, la época de, de principios de los 90, cuando estaban los famosos Pac-Man, ¿te acordás? las rastradas, las rastradas, las rastradas, el chapa zapata, que volaban adentro de la cancha, esos muchachos, bueno, y eso, pero los dos, y eso, se jugaba a otro ritmo, perdón, ¿no? Sí, viste, mirá, los ritmos son relativos, a veces, ¿viste? Se jugaba a otro ritmo, yo, sí, en algunos casos sí, en algunos partidos sí, en otros no, también era difícil jugar, no era tan fácil, ahora, No, no, por supuesto, sí, y había jugadores, porque, por características, que tenían mejor, este, aptitud física, que otros, ¿viste? Este, yo me acuerdo, el pelado Almeida, ustedes, lo recordarán, recontro, pero, que era un pibe, que se corría todo, este, entrenaba como el mejor, entonces, a veces, el grupo decía, pará, pará, porque este, este, nos llevaba a un ritmo, que ellos no lo podían aguantar, pero bueno, después, este, a lo mejor, sin haber sido un virtuoso, en la cancha, rendí un montón, sin duda. Aparte, doy fe, porque, yo lo, fui delegado, de la categoría de él, en inferiores, y te digo, que ya, en inferiores, era una bestia, entrenando, lo mismo que, Luis, y Villalba, Claudio Rojas, toda esa camada, de jugadores, de esa categoría, era infernal, como, ya eran profesionales, estando en juveniles, ¿no? Bueno, porque la línea que se bajaba de arriba, en aquel momento, te hablo en el año 90, la verdad, River, como institución, no estaba en el mejor momento, digamos, ¿viste? Yo no, 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 nunca estuve en la interna de River, pero el club estaba medio desgastado, estaba, este, bueno, que fue, estaba, don Alfredo Davice, que, bueno, tomó la conducción, y, empezaron a hacer un buen trabajo, y todo ese trabajo, este, se traducía, a todas las inferiores, a todo, y salieron camadas de jugadores, pero muy importantes, también, en esa, en esa época de River, y hay muchos que no llegaron, porque, tenían gente arriba, que los tapó, si no hubieran llegado, tranquilamente. Sí, yo me acuerdo, de la, digamos, de la categoría 70, hasta la 81, 82, la cantidad de jugadores, que han salido, fue, porque, vos fijate, en la 70, está, Leo, Estrada, Juanjo Borrelli, este, sí, pues, había, había chicos, que también era muy bueno, acordate, 71, Diego Siciliano, un número 10, que era extraordinario, sí, muy bien, muy bien, tuvo una pequeña oportunidad, en primera, pero bueno, este, había, había grandes jugadores, también arriba, viste, yo me acuerdo, de lo que era el negrito, jugará, y te acordarás vos, cómo, cómo entrenaba, y cómo jugaba, el pibe, y bueno, no pudo, porque tenía también un grande, como Leo Estrada, y otros que lo siguieron, bueno, le costó, pero habían llegado a un nivel, muy, muy bueno, una cantidad enorme, me bendito, bueno, vos sabés que estuve, estuve con la cena, viste, hace dos viernes atrás, estuve justamente con todos ellos, y bueno, y tienen un muy buen recuerdo tuyo, yo les comenté, que siempre estoy en contacto contigo, y te mandaron un saludo grande, todos los chicos de la 71, sí, yo también, la verdad que fue, es una división hermosa, para trabajar, la reserva, porque, han invertido tanto tiempo esos chicos, tanto tiempo, han dejado tantas cosas, y después, no llegan a, o a firmar contrato, hablo de aquel momento, ahora ya están en quinta, y ya lo tienen ubicado, qué sé yo, bueno, pero, este, era, era cruel, porque, había que decirle, mirá, hasta acá llegaste, empezá a buscar club, y, porque no podés, porque el de arriba no, tiene un año más que vos, y tiene para, ya, ya rindió, demostró, y bueno, de hablar de, y, pasan que a veces dejan de jugar, es más, River los prestaba, a equipos de, de primera vez, me acuerdo, en algunos casos, y no rindían, porque claro, estaría en el Monumental, jugar con la primera de River, en el Monumental, siendo amigos, eran todos amigos, el de primera, el reserva, este, y no llegar, es una desilusión muy, muy grande, este, así que bueno, si yo también tengo mucho bueno, recuerdo de todos esos. Alejandro, después de, tengo una duda, después de Suecia 58, en donde, me mataste, el fútbol argentino, no, pero digo, el planteo este, ahora que cumplí 70, no 120, ¿verdad? No, no, pero digo, no, entiendeme, 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 entran una vorágine, en donde se empieza a cuestionar lo físico, y se le empieza a dar más bolilla a lo físico, por lo que había sufrido, el seleccionado allá, y digo, ¿qué me parece? ¿en qué, que en qué porcentaje está hoy lo físico y lo técnico, en cuanto a la preparación? Porque a veces me parece que, este, lo físico volvió a tener preponderancia, me parece a mí, ¿en qué, esto está equilibrado según función hoy? Sí, está equilibrado, porque para poder tener, buena dinámica, en los equipos, tenés que tener buena técnica, este, porque si a vos te tiran una, pelota, velocidad, y por más rápido que sea, si la recibís, si se te va, larga, la paraste mal, ahora tenés que hacer todo rápido, porque, fíjate que Gallardo, una de las cosas le pide, que ya lo trabajaban, el toro y Daniel en el 90, me acuerdo, y la parada direccionada, o sea, vos parás la pelota en dirección a la jugada que vas a hacer, no es cuestión de pararla, girar, y cuando quisiste girar, ya no la tenés más, ¿viste? entonces, todo eso se ha trabajado, y la técnica de la recepción, hoy en día, quizá te vuelves, que las canchas ayudan un montón, ¿no? porque si se jugar a la velocidad que se juega, que no se ve de arriba a veces, vos tenés que estar al nivel del suelo, para ver la velocidad con que se juega, y la velocidad con que tiene que resolver, pero son las dos que tienen, las dos cosas, una técnica exquisita en muchos casos, y la velocidad del jugador, y lo más importante es la velocidad mental, vos fijate que River, para mí esto es una apreciación, que quizás con menos rendimiento físico, porque le está costando, pero extraña un jugador, que era un necesité verlo jugar, porque hacía todo bien, como Enzo Pérez. Sí, totalmente. Y Alejandro, te hago una pregunta, para vos la revolución física, de alguna manera, se da en el 74, yo no te llevo tantos años para atrás, sino te llevo al 74 con Holanda, donde se conjugan las dos cosas que vos decís. No, no, bueno, ahí fue un trabajo, porque Menotti, hizo un trabajo muy importante, con Pizzabrotti, y no te olvides, que estuvieron tres meses concentrados. No, no, pues yo hablé, perdón, 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 con Holanda del 74, el subcampeón en el Mundial. Sí, Holanda del 74, perdimos dos partidos antes de uno en el Mundial, y otro premundial, 4 a 1 o 4 a 0. 4 a 1 ganó el Torso, y 4 a 0 en el Mundial. Sí, bueno, viste, sí, había diferencia, aparte, ojo, el biotipo de los holandeses, en ese momento, volaban, eran todos flacos, largos, patas largas, y aparte, jugaban muy bien. O sea que vos decís que el flaco Menotti hizo como una revolución para el 78 también en la parte física. Totalmente, totalmente, y bueno, se aprendió en el 74, se aprendió en el 74, acordate vos que nos costaba un montón. Sí, claro, con grandísimos jugadores. Era, 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 era un tabú jugar con los europeos, viste, era tabú jugar con los europeos, pero no solo por, eh, eh, el entrenamiento, entrenamiento físico, sino por, el biotipo de jugadores. Acordate que, ellos eran todos flacos, altos, y bueno, este, Menotti fue un, un revolucionario, jugó con Galván, que medía unos 75 de dos. Sí, sí, no, y además hace toda una serie de partidos amistosos en cancha de boca, todo el año 77, contra selecciones europeas. Claro, era la, esa, que se jugó en la cancha del, del equipo contrario, no lo quiero volver a nombrar. lo bien que haces, lo bien que hago, ¿no? Acabo de decir una mala palabra, yo, yo lo nombré y dije una mala palabra. Alejandro, por eso, ¿viste? Alejandro, para, para ir cerrando, porque ya se nos termina el tiempo. ¿Qué diferencia había entre el equipo del Toro Gallego invicto al equipo de Ramón del 96, campeón de la Libertadores? ¿Viste? viste, mirá, no sé, yo te digo, la verdad que, este, tígan, lo del, lo del, lo del 94 fue algo maravilloso, te digo, viste, porque, este, surgió de algo que, en la, en la directiva de River, no me conocía, apenas me, bueno, me conocían de la, de las divisiones de reserva, pero no entrenando en primero, o alguna suplencia que dice a Pizzarotti, este, entonces, digo la sorpresa, el Toro, el Flaco Pistar y yo, que, bueno, en la conducción del grupo, y, armonizamos bien, y se fueron dando los resultados, y la confianza aumentó, porque, nos tocaba jugar equipo contra, por ejemplo, un Nubo, en Rosario, con, partió, Chivo, Muchivo, viste, este, con gimnasia en La Plata, y los sacamos, con pibes, pero, con, bueno, ni hablar con lo innombrable, que le ganamos 3 a 0 en la cancha de ellos, si se acuerdan, si, claro, si, bueno, y es bueno, después estaban enloquecidos, bueno, después que vino, estuvo el, el flaco Menotti, el flaco Menotti técnico de ese equipo, de los innombrables, exactamente, exactamente, de ese equipo, este, y, después vino otra etapa, donde, eh, estuvo, Carlos Babington, este, bueno, pero venía con otra forma, de entrar a River, no es fácil, ¿viste? y, y, esa época del 90, River, una época donde se trabajaba mucho, del 90, se trabajaba mucho, Daniel estaba en un buen momento, la verdad, yo lamento, la parte de dirigencial, pero la separo, ¿viste? de él, porque fue un gran entrenador, ¿viste? como, como líder de toda la institución, en ese momento, la parte futbolística, te digo, bueno, perdió, lamentablemente, se perdió un reconocimiento, por, por la, la gestión desafortunada, ¿no? este, de, pero, bueno, y, yendo a, a lo que vos decías, este, el equipo de, de Gallegos jugaba muy bien, y tenía, y el tolo tenía, una virtud, muy, veía muy, muy bien el fútbol, y en el partido, Alejandro, durante el partido, lo veía muy bien, eh, nos tenemos que ir, esto da pie para otra charla, para que nos cuente después, este, lo de la Libertadores, ¿no? y, y, y seguir hablando, este, de, de, de tus conocimientos, y, y de aquellos tres chiquilines que tuviste, en, en la reserva con Sabela, que hoy son, los tres, técnicos de River, los tres, che, los tres, los tres, de chiquito, así que, así que, bueno, queda hecha la, la invitación para cualquiera de estos martes, para seguir charlando contigo, la verdad que ha sido un gusto, de mi parte, te mando un fuerte abrazo, y muchas gracias, eh, por tu tiempo. Abrazo grande a Alejandro. Saludo a todos, saludos a todos. Chao, abrazo grande. Chao, chao, gracias Alejandro, abrazo. Bueno, se nos fue como todos los martes, muy rápido. ¿Por qué le molesta que yo haga, perdóneme, ¿por qué le molesta que haga historia? Hay que ir a las bases. No, no, por supuesto, no, está buenísimo, lo que pasa es que se sorprendió que le preguntaran algo del 58. Lo que pasa es que tenés que tener el Google cerca, ¿viste? porque hay muchos que no conocen la historia, ¿eh? Y hoy son dirigentes. Ay, le marqué a Mojileski, porque Mojileski marcó una época de la preparación física. Sí, algún día vamos a hablar de esto, escuchando los manejos del grupo. Leonel Nudel, Bernardo, Bernabé Cicuta. Te olvidaste de otro, Daniel, de Kistermacher, de Kistermacher te olvidaste. Ah, de Kistermacher, claro, por supuesto, otro histórico, sí. Que fue preparador físico de River también. Jorge, Kistermacher. Bueno. Yo lo conocí en franco. Nos tenemos, nos tenemos que, es más, habíamos quedado con Daniel, cuando ustedes, ustedes todavía no estaban en el programa, con el profe Polola, que estaba con Grigol, habíamos quedado en que íbamos a hacer, claro, pero estuvo en River también con Grigol y Bonini. Sí. Y así que habíamos quedado con él, que íbamos a hacer una charla sobre Mojileski, sobre toda la preparación física, que está también pendiente. Así que bueno, tenemos mucho. Nos vamos. Esperemos un buen rendimiento, de River el domingo, y que empecemos a encontrar el camino. Lindo partido el domingo, para ver, ¿eh? Nos vemos. Sí, lindo partido, sí. Nos reencontramos el próximo martes, en este, en nuestro espacio, en Ángel de River, de 20 a 21, acá por la Rebelde. Chau. Abrazo. Buenas noches. Abrazo grande. Chau, chau. Buenas noches.